En Puerto Rico, el crecimiento económico y la innovación están floreciendo junto al programa de incubadoras y aceleradoras de pequeñas empresas. Este programa es una iniciativa del Departamento de la Vivienda, diseñada para ayudar a negocios emergentes y fortalecer nuestra economía local. Ofrecemos asistencia técnica integral, desde la gestión financiera y mercadeo, hasta la creación de espacios de trabajo innovadores. Hasta ahora, son muchas las empresas que han sido capacitadas y apoyadas, ayudándoles a insertarse en la economía de nuestra isla. ¿Eres emprendedor y quieres formar parte de este movimiento? Visita nuestra página web y descubre cómo puedes comenzar tu viaje hacia el éxito empresarial hoy. Para más información, visita recuperacion.pr.gov.